Hola chicos y chicas, en este video vamos a hablar de Dana Paola y es que además de su belleza, canciones y carrera actoral, siempre da de que hablar con las fotos que sube a su cuenta de Instagram y a todos los deslumbra con su belleza. Es por eso que te hablaremos de las 5 fotos de Dana Paola de las que nadie deja de hablar en Instagram. Te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho aún y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video, así que comenzaremos ahora. También quiero enviarles un saludo de parte de Fans7 a tres personas al azar y ellas son Cristian Marían Castro Mata, Jacqueline Domínguez y Raquel Monge. Dana Paola realizó en su perfil de Instagram en las últimas horas los 5 posteos de historias y fotografías que lograron más de 10.988.069 de interacciones entre sus fans. Los posts más populares son 26girls. Así fue la descripción de estas imágenes que la cantante y actriz Dana Paola compartió en su cuenta de Instagram por el obviamente motivo de su cumpleaños número 26. También hubo otra publicación de varias fotografías de su cumpleaños número 26 y en la descripción escribió a continuación, ay 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 mamma mía, algunas fotitos de la fiesta, quería subir más pero Instagram solo me deja subir 10. Antes de su cumpleaños hizo una publicación en referencia a que pronto se acercaría su cumpleaños y estaba pasando sus últimas horas teniendo 25 y la publicación dice así, últimas horas con 25, voy de paso para recordarte que no vuelvo pase lo que pase, reabrimos la puerta y quien quiera lugar que pase. Y esta publicación fueron tres días antes de su cumpleaños y así lo describe adjunto con las imágenes en tres días cumpleaños. La publicación a continuación es una que se hizo muy popular en su cuenta de Instagram ya que es dirigida a la comunidad LGBT y dice así, libre de amar, libre de elegir, libre de ser, libre de vivir con amor en todas sus presentaciones, preferencias y colores. Como aliada voy alzando la bandera de la mano sin religión, sea izquierda o derecha sin reglas como un COI, porque solo importa que yo te quiero libre y orgullosos de ser quien ser quien eres. Yo te quiero y ya, amor es amor y que nadie se meta. Dana Paola Rivera Munguía nace un 23 de junio de 1995 en la Ciudad de México. Es una cantante, actriz y modelo y compositora. Es hija del cantante mexicano Juan José Rivera y su madre es Patricia Munguía. Dana comenzó su carrera con tan solo cuatro años de edad cuando participó en el programa Plaza Sésamo en el año 1999. Un par de años después, en el 2001, la joven actriz consiguió su primer papel como protagonista de la telenovela María Belén, actuación por la que ganó su primer premio como mejor interpretación infantil de los premios Bravo. Asimismo, firmó un contrato con Universal Music y grabó su primer álbum. En el año 2004, Dana protagonizó la novela Amy, la niña de la mochila azul y lanzó su segundo disco llamado Océano. Después, en el año 2008, la artista debutó en el cine con la película Arráncame la vida y un año después dio vida a Patito en la telenovela infantil juvenil de Televisa, Atrévete a soñar. Dos años después, la actriz y cantante entró a formar parte de Disney y Pixar y dio voz a Rapunzel en la película animada Enredados. En el año 2016, la estrella juvenil regresó a la pantalla grande con lo más sencillo es complicárselo todo. Y un par de años después, en el año 2018, Dana Paola fue parte de la serie española de Netflix Élite, en donde interpretó el papel de Lucrecia Montesinos. Finalmente, en el año 2021, la también cantante estrenó su más reciente álbum titulado KO. Así que déjame saber en los comentarios cuál de estas publicaciones es la más que te gusta y si te gustó este video dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te interese más de tus artistas favoritos.